Proceso extraordinario para el Tercio Superior 2021, para quinto de secundaria y agresados hasta de 2019 y 2020. Sigue los siguientes pasos para postular a nuestro examen de selección. 1. Ingresa a la plataforma. Ingresa a nuestra web www.uccb.edu.p y dirígete a la pestaña Inscripciones Tercio Superior. Regístrate ingresando tu DNI más tu CUI. Agrega tu correo y elige una contraseña. Finalmente, haz clic en Registrarse. Espera el correo de confirmación y confirma tu cuenta. Si no lo encuentras en la bandeja principal, búscalo en la carpeta de spam o correo no deseado con el nombre de soporte de admisión. Inicia sesión con la cuenta creada. 2. Ficha de inscripción. En la parte superior izquierda, haz clic en Quiero postular. Selecciona la modalidad según la ubicación de tu colegio. Tercio Superior para estudiantes de la región Alequipa. Tercio Superior para otras regiones o egresados. Completa tu ficha de inscripción cuidadosamente. Selecciona tu colegio según el código modular, el cual encuentras en tu certificado de estudios o puedes consultarlo a tu colegio. Selecciona tu escuela profesional y graba tu inscripción. 3. Fotografía. Sube tu fotografía. Esta debe ser reciente, en formato JPG a 300 dpi y pesar un máximo de 500 kilobytes. Imagen a color, en fondo blanco, mirando al frente sin gorro o lentes. 4. Documentos. Descarga la ficha de inscripción. Imprímela, fírmala, coloca tu huella digital y escaneala. Guárdala en formato PDF. Sube ambas caras de tu DNI en formato PDF. Sube tu certificado de estudios o constancia de logros de aprendizaje del Minerum y en ese mismo PDF también agrega la constancia que acredita que eres parte del Tercio Superior. Para los que están cursando quinto de secundaria, tu constancia de Tercio Superior debe considerar tercero y cuarto de secundaria. Para los egresados, tu constancia de Tercio Superior debe especificar tu promedio. Participan egresados de los años 2019 y 2020. Una vez verificados y subidos los documentos, finaliza tu inscripción. 5. Expediente. Envía tu expediente al correo inscripcionesoda.uccm.edu.p. Este debe ser un solo archivo PDF y contener los siguientes documentos en orden. Ficha de inscripción firmada y con huella digital. DNI por ambas caras. Constancia que acredite formar parte del Tercio Superior. Certificado de estudios o constancia de logros de aprendizaje. 6. Trámites finales. Atento a nuestras redes y página web a partir del 15 de junio para ver la lista de postulantes aptos. Si saliste apto, puedes realizar el pago por el derecho de admisión de 35 soles en las siguientes entidades financieras. 7. Banco de crédito BCP, Scotiab, Interbank o Caja de Equipa. Podrás realizarlo en agentes, agencias, banca móvil o banca por internet. Indicando el nombre de la UCCM, rubro, pensiones y tu DNI como código de pago. Si deseas mayor información del pago online, puedes revisar nuestro manual de pago en la descripción del video. En caso de ingresar, tendrás que pagar 550 soles por la regularización de ingreso. Si tienes alguna consulta con respecto a tu registro o documentación, puedes comunicarte con nuestros números de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y eso es todo. El próximo año inicia tu exitosa vida universitaria. Universidad Católica de Santa María. Experiencia que transforma.